El CETPROFAB San Roque es una institución educativa que pertenece al Sistema Educativo de la Fuerza Aérea del Perú, con 21 años de servicio a la familia FAB y a la comunidad. La instrucción en el CETPROFAB San Roque responde al nuevo diseño curricular de la educación técnica productiva basada en un enfoque por competencias con una estructura modular. Esto posibilita que el participante, conforme vaya adquiriendo competencias, va obteniendo certificados modulares con valor oficial cada tres meses. Este certificado modular le acredita competencias que le posibilitan una inserción laboral. Entonces el participante, además de ir estudiando de una manera paralela, puede ir obteniendo ingresos como parte de su desempeño laboral. El Centro de Educación Técnico Productivo FAB San Roque tiene como misión desarrollar en sus estudiantes competencias laborales y capacidades para la autogestión empresarial, a través de la formación modular por competencias para mejorar su calidad de vida e insertarse en el sistema productivo de su localidad y región, en un clima afectivo, innovador y eficiente. Esta técnica es 3D, hay tres tipos, ¿no? El simple, el intermedio y el avanzado. Estoy trabajando el avanzado, ¿por qué? Porque se le hace aplicaciones de murano, de piedras preciosas. Este cuadro también, Corazón de Jesús, que se ha hecho aplicaciones con escarche. Ese es el detalle, las piedras y el escarche. Esta del Machu Picchu también son en 3D. También se le hace aplicaciones con lo que es escarche, pero acá se obvia lo que es las piedras. En el set Profab San Roque, el ciclo básico provee al estudiante las competencias laborales y capacidades necesarias para ejecutar trabajos de menor complejidad, que le permitan incorporarse al mercado ocupacional. Este de acá, como se llama, es con acero y como se llama, hay piedras preciosas. Este es como se llama con murano. La inversión es esto, un poco más cara que las demás. O sea, yo lo hago como para entretenimiento, pero también esto, como le he agarrado el gustito, voy a empezar a vendernos. Porque tengo muchas amigas y primas que me lo han visto porque los he posteado en el Facebook y realmente me han hecho pedidos. La presentación que están ustedes observando son materiales que se confeccionan en este taller mediante las alumnas, bajo la dirección de la profesora. De igual manera, la presentación de todas las alumnas que están haciendo diferentes tipos de trabajo para la culminación satisfactoria de sus estudios y de sus conocimientos técnicos. Estamos desarrollando el módulo de cocina nacional regional. Es una oportunidad que los participantes puedan obtener una certificación de valor oficial en muy corto tiempo y poder aportar económicamente al hogar o formar su propia empresa. Está organizado en módulos y cada módulo comprende un bloque coherente de aprendizajes específicos y complementarios de carácter terminal, que permiten el logro de competencias con valor y significado para el mundo del trabajo. Los módulos técnico-productivos que se brindan en el CETROFAP San Roque son Hostelería y Turismo Ofimática Peluquería Básica Confección Textil Artesanía y Manualidades Además, se cuenta con cursos libres para niños y adultos. Cada módulo tiene una duración de tres meses al término del cual obtendrá una certificación con valor oficial, lo que le permite al participante ir obteniendo algunos ingresos en paralelo mientras continúa estudiando. Invito a toda la comunidad, a toda la familia FAP y a la comunidad en general a participar en este CETROFAP, ya que es una oportunidad de obtener una certificación con valor oficial en muy corto tiempo. Ya saben que cada tres meses obtienen estas certificaciones que les permiten insertarse en el mundo laboral. El CETROFAP San Roque brinda formación técnico-productiva a los miembros de la familia FAP y a la comunidad en general a precios muy accesibles. Fuerza Aérea del Perú La fuerza de todos los peruanos La fuerza de todos los peruanos